Bueno, hay varios temas que queremos compartir con ustedes. Está lo del servicio de impuestos internos, está también ya las próximas elecciones presidenciales, los candidatos que están ahí ya haciendo sus primeros pasos, dando sus primeros pasos. Ahí estamos con Macarena Lescornes. Dichosa los ojos. Volvió marzo, volvieron los pacos, pero también volvieron los invitados de siempre. Bienvenida, Macarena. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, la verdad que aquí empezando una nueva semana y un nuevo año político, como dicen en algunos países, los que no les calza el año político en el año calendario dicen, empezamos el año político y la verdad que se nota, se nota la llegada de los tacos y se notan los inicios de las reuniones importantes. Por ejemplo, hoy día tenemos comité político en La Moneda y precisamente en ese comité político es el que se va a tratar uno de los temas que ha estado marcando la agenda durante el verano, que ha sido lo que muchos conocen como el caso Pereira o el caso de impuestos internos. Y es la decisión, en su oportunidad, del actual director del servicio de condonar las multas e intereses de Johnson por algo así, por un poco más de 100 millones de dólares. Eso se llevó a la Contraloría. Durante todo el verano hemos estado esperando la resolución de la Contraloría y es a lo que se ha estado quizás colgando el gobierno a la espera para tomar una decisión. Y finalmente la Contraloría a finales de la semana pasada decidió no levantar cargos contra el director. Y esto la verdad que el suspiro de alivio de La Moneda se escuchó yo creo que sin todo, Santiago, porque la verdad, más o menos, porque la verdad que era un tema sumamente delicado en la cual la oposición tenía puesto muchas de sus cartas con la idea de forzar una salida del director. Pero ojo que no está todo dicho en este caso y aún podemos tener sorpresas, porque este miércoles la Cámara de Diputados vota precisamente el informe de la Comisión Investigadora que en su minuto determinó que había responsabilidades políticas y administrativas de Pereira. Por lo tanto, este miércoles vamos a ver quizás la pata política de este caso y donde la oposición busca jugarse sus últimas cartas con vista a encontrar alguna sanción contra Pereira. Hasta el momento el oficialismo, y lo vimos por ejemplo por parte de algunos ministros como el ministro Chávez y el ministro Larraín, han salido a apoyar de manera bastante contundente a Pereira y dejar en claro que la honorabilidad precisamente de Pereira, que su buen actuar, han sido refrendados por parte de Contraloría al no presentar cargos. Pero ojo que hay quizás una patita o algo que se queda colgando. Y es que es verdad, no se presentaron cargos contra Pereira, pero sí hubo cargos contra dos de sus subalternos. Y dos subalternos altos, estamos hablando de la directora de Grandes Cuentas y el subdirector jurídico. Por lo tanto, algo ocurrió. Y es ahí precisamente donde la oposición se sigue agarrando y dice aquí hay una responsabilidad como la jefatura. Tanto es así que se está barajando por parte de algunos parlamentarios oficialistas de llevar los antecedentes o al Ministerio Público o incluso al Consejo de Defensa del Estado. Por lo tanto, el caso Pereira es verdad, una parte la se cerró con la decisión de la Contraloría de no levantar cargos en el caso Johnson, pero todavía tenemos una pata que incluso puede tener algún tipo de derivada en los tribunales o incluso política para ver qué es lo que ocurre finalmente en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hoy bien el Comité Político se va a abordar este tema y también en la oposición quieren ver cómo van a actuar en bloque, cuál va a ser la decisión o cómo van a seguir actuando para adelante en este caso que ha sido sin lugar a dudas uno de los casos que ha marcado el verano. Política también van a hablar en Libertad y Desarrollo, los comandos de la Alianza, ¿no? Sí, la verdad que Libertad y Desarrollo va a ser algo así como la tierra de nadie, donde van a ir a dejar las espadas sobre la mesa, como los caballeros medievales más o menos. Y a ver si vemos humo blanco, humo blanco, vamos a ver en muchas partes, vamos a ver también en otras partes, pero vamos a ver si vemos finalmente humo blanco, en este caso los comandos, porque como bien tú dices, Paola, hoy día se juntan a las 11 de la mañana en Libertad y Desarrollo los comandos de Goldberg y Alamán con la idea, en un principio, ¿para qué estás acordada esta reunión? Una reunión que, dicho sea de paso, estaba agendada para la semana pasada, pero a raíz de la muerte de Adolfo Saldívar se tuvo que aplazar. La idea de esta reunión originalmente era establecer cuál iba a ser este cronograma o finalmente cómo se iban a llevar a cabo los debates entre los dos candidatos. Una idea que fue propuesta originalmente por Andrés Alamán, quien quería 15 debates, uno por cada región, y que fue una idea bastante, que fue agarrada con bastante reticencia por parte del Goldberg, no estaba muy convencido a la idea de debate, ahí trató de no y al finalmente dijo, ok, pero dijo, no me parece que sea lo adecuado tantos debates. Entonces dijo, finalmente dejemos que los comandos se pongan de acuerdo. Y esa era la idea original de esta reunión, es decir, acordar estos famosos debates, cuándo se van a hacer, dónde se van a hacer, qué materias se van a hacer y quiénes van a debatir finalmente. Pero esta reunión ahora, a raíz de lo que ha ocurrido la última semana, también ha cobrado otro color. Y especialmente la semana pasada vimos quizás lo que puede ser calificado, yo creo que uno de los momentos más tensos de esta campaña, por las primarias entre los dos candidatos, que fue precisamente con la acusación que hizo Goldberg en el sentido de no usar políticamente los actos conmemorativos del 27 de febrero, que fueron muy mal recibidos por parte del comando, no solamente por parte del comando de Alamán, sino también por la familia de Alamán, puesto que para ellos tenía una connotación sentimental, porque no hay que olvidar que el cuñado de Andrés Alamán, hermano de su mujer, fue el creador del desafío Levantemos Chile, que precisamente era una de las entidades organizadoras de estos actos. Por lo tanto, para ellos, ellos sintieron que se mezclaban dos temas, el político y el familiar, cayó muy mal. Incluso el presidente Piñera dijo, no me ha gustado ni la forma en que se ha llevado esta controversia, bajemos un poco las tensiones, y por eso precisamente ese va a ser uno de los temas a tratar en la reunión de hoy, para, de cierta manera, empezar marzo, porque no hay que olvidar que marzo es un mes clave en esta campaña, porque se espera el desembarco de Bachelet, por lo tanto, a ver cómo siguen de aquí para adelante. Claro, hay que ver ahí qué pasa con el humo blanco. Pero, ¿vamos al otro humo blanco? Al otro humo blanco. Hay que esperar a ver cuándo va a salir. Así es, el otro humo blanco, y quizás el humo blanco, porque hablamos de humo blanco, la espumata blanca, precisamente, es la que estamos esperando todos por parte del Vaticano, porque hoy día, hoy día es cuando empiezan las congregaciones generales, y dirá, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, son las reuniones previas al conclave, en las cuales se empiezan a reunir todos los cardenales, para empezar a debatir no solamente temas administrativos, tan simples, como decir, dónde me voy a alojar, cuántos días me voy a quedar, que lo empiezan a debatir hoy día, por ejemplo, sino también para empezar a debatir el Estado de la Iglesia. Y así como se espera que a partir de hoy, por ejemplo, temas tan controvertidos como los batilics, como se llamó ese caso, en el cual se filtraron documentos de por parte del mayordomo del Vaticano a la opinión pública, se espera que hoy se empiecen a debatir de cara a lo que va a ser el conclave. Siempre se va a especular que el conclave sería el 11 de marzo, y se espera que antes de Semana Santa, es decir, antes de los ritos, entre el 24 y el 25 de marzo, ya tengamos papa. Pero esa fecha no está todavía determinada, y se espera que a partir de hoy o mañana ya empiece a haber algún tipo de señal para saber si finalmente el conclave va a ser el 11. Lo que sí es cierto es que ya a partir de hoy se empiezan a juntar los cardenales, y han llegado algo así de 65, tienen que llegar más todavía, por lo tanto, están a la espera que se empiecen a llegar todos los que tienen que elegir al papa, que son algo así 115, 116, los que van a tener, de cierta manera se puede decir, derecho a voto, ¿no?, en el famoso conclave para elegir al próximo papa. Pero entre tanto, ya empiezan a surgir algunas especulaciones. Y es interesante, por ejemplo, lo que postula hoy día la estampa, el diario italiano, que dice que una de las fórmulas que se estaría barajando es lo que ya se ha llamado el ticket. Él dice, ¿qué es lo que es el ticket? Que lo escuchamos mucho en las candidaturas norteamericanas a la presidencia. Y es este ticket de un presidente y un vicepresidente, muchas veces sean de dos sensibilidades distintas. Bueno, se está también barajando en el Vaticano, donde se hace alta política. ¿Con cuál idea? Con la idea, por ejemplo, que haya un papa sudamericano o americano, porque muchos dicen que ya es el momento, y así es como se calcula, que puede ser, por ejemplo, el arzobispo de Sao Pablo, Don Otilo, como se le conoce, que es un hombre bastante carismático, con muy buena llegada ante Benedicto XVI, acompañado de un secretario de Estado italiano. Es decir, que se garantice que, digamos, el papa sea este hombre, digamos, americano, sudamericano, pero todo lo que es la parte administrativa tiene manos aún de la curia italiana. Entonces, se está barajando esta posibilidad, este ticket mixto, es decir, que hay estas dos figuras, una suerte de presidente y vicepresidente, que se me permite un poco la analogía para que lo entendamos, pero es interesante cómo ellas empiezan a mover las figuras, de cierta manera, las fórmulas, de cara a este conclave, que es muy probable que empiece ya la próxima semana. Ahora nos pregunta, ¿cómo esto es compatible con lo que se supone es una acción completamente inspirada por el Espíritu Santo para quienes son católicos? Sí. ¿Cómo se compatibilizan esas dos visiones? Uno de los grandes misterios también, pero la verdad que vamos a ver de los mejores lobbies quizás que se despliegan en alta política, la vamos a ver en esta semana, a ver qué ocurre en Roma, en el Vaticano, hasta que se cierre la llave y empiecen a elegir al nuevo Papa. Empecé el con clave. Que estés bien. Chao, hasta la próxima.